En las Olimpiadas de Matemática, Rocío representó a su colegio. La prueba consistía en 60 problemas. Cada respuesta correcta valía 4 puntos y por cada respuesta incorrecta había un punto en contra. Luego del examen, Rocío obtuvo un puntaje de 155. Ella respondió todas las preguntas. ¿Cuántas son correctas e incorrectas? Vamos a asumir que las preguntas correctas es igual a X. Entonces vamos a poner acá preguntas correctas es igual a X. Y las preguntas incorrectas vamos a decir que es Y. Entonces si sumamos las preguntas correctas, las preguntas incorrectas, ¿cuántas preguntas son por todo? Son 60 problemas. Entonces X más Y es igual a 60. Esta ecuación vendría a ser con respecto a las preguntas. Preguntas correctas más preguntas incorrectas es igual a 60 preguntas, 60 problemas. Por ejemplo, vamos a dar un número al azar suponiendo que X fuera 40 preguntas correctas más 20 preguntas incorrectas daría 60. Ahora hagamos otra ecuación con respecto al azar suponiendo que X fuera 40 preguntas correctas más 20. El puntaje, por ejemplo, acá lo vamos a hacer por cada pregunta correcta vale 4 puntos. Entonces, 4X más. Estamos multiplicando el número de preguntas correctas por cuánto vale cada pregunta correcta. Ahora, cada pregunta incorrecta vale menos 1. Entonces, más menos 1 por Y, porque Y son las preguntas incorrectas. Eso aquí es igual al puntaje que yo he obtenido, que está acá, 155. Lo vamos a acomodar. Esta parte lo acomodamos para que sea mejor. Ya, porque estamos hablando de dos ecuaciones. X más Y es igual a 60. Acá 4X. Acá sería menos Y. Menos Y es igual a 155. Para resolver esta ecuación, lo que podemos hacer es eliminar la Y. Acá fácilmente se puede sumar estas dos expresiones y eliminar Y y nos queda X. Y luego despejamos X. Por ejemplo, 4X más X es igual a 5X. X más Y menos Y es igual a 0. Ya no lo ponemos ya. Es igual a... Sumamos 60 más 155. Nos da 215. Luego, X es igual a 215 entre 5. Donde X es igual a 43. Esto que nos ha salido, nos ha salido que el número de preguntas correctas. O sea, 43 preguntas correctas. Ahora, para encontrar las preguntas incorrectas, esto de acá podemos reemplazarlo aquí. En esta primera ecuación. X más Y es igual a 60. Pero X vale 43. 43 más Y es igual a 60. ¿De dónde Y es igual a 60 menos 43? Entonces, Y es igual a 17. Entonces, 43 son las preguntas correctas y 17 son las preguntas incorrectas. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias.